de la tarde del sábado. La región Caribe tendrá nuevamente un cielo azul, sin embargo se prevé una gruesa nubosidad en la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira, con lloviznas cortas. Sol y brisa son el pronóstico para el archipiélago de San Andrés y Providencia. Temperatura sobre los 30 grados. Pasamos a la región del Pacífico Colombiano, donde de nuevo habrá lluvias en Cauca y Nariño, así como en zonas del Valle y Chocó, Cali tendrá la máxima temperatura con 32 grados. Sobre la región andina se prevé mayor nubosidad en el occidente de Antioquia y el eje cafetero, áreas donde se estiman aguaceros leves. Para los llanos orientales se espera una tarde esplendorosa, con altas temperaturas, que estarán entre los 33 y los 35 grados. La tarde sobre el Amazonas viene con alguna nubosidad y tiempo seco para la mayor parte del territorio. De todos modos, se mantiene la tendencia de lluvias en el trapecio amazónico y el pie de monte del Putumayo. Para Bogotá, tarde medianamente cubierta, especialmente sobre el noroccidente y el sur de la ciudad, con chance de lloviznas en estas zonas. Puesta de sol después de las 6 pm. Veamos ahora las alertas del IDEAM. Cuidado, alerta roja por amenaza de incendios forestales sobre las regiones Caribe, Andina, Amazónica y los Llanos Orientales. Alerta naranja por riesgo de deslizamientos en el Chocó y Nariño. Y alerta roja por viento y oleaje sobre el mar Caribe. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android. Gracias por ver el video.